Galicia, 10% de descuento todos los días y hasta 12 cuotas sin interés. Merlino, construimos confianza. Avenida Fuerza Aérea 3924 y Sucursales. Salía Messi, no pudo con la marcación y ahora va por el sector izquierdo, trepando la cancha. Rudy Cardoso, se le tira la saca de Benchelli, va al lateral, debe ser lateral de Bolivia. Sector izquierdo 0 a 0, ya 10 minutos del segundo tiempo. Desde 1967, Panadería, Confitería, Corradini y ahora también Corradini Café. En Luis de Tejeras, 4594 y ya inauguró el 24 de septiembre y Costanera. Perdió de Benchelli, la ganó Moreno, está el gol y no gol. Gol de Bolivia, gol de Bolivia, gol de Bolivia, gol de Bolivia, gol de Marcelo Moreno Martín. Un tremendo error de Martín de Michelli. Le robó la pelota y Moreno Martín, verdugo de la Argentina, se la llevó y clavó un sablazo impresionante. ¡Qué mal de Michelli! ¡Qué bien, Moreno Martín! Se jugaban 11 minutos, fueron a gritar todos, los suplentes, los titulares, los hinchas, Evo Morales, todos. Bolivia tiene uno, Argentina no tiene. Sorpresa, estupor en el Monumental, un error inadmisible de Michelli que quiso bajar una pelota. Se la quitó Martín, ganó la posición, enganchó y metió el zurdazo en la primera llegada. El único e inquietante delantero de Bolivia, pudo con la inseguridad defensiva de Argentina. Está legado, toca para Bolivia. Va la vez y con el 7, el jugador del Napoli. Se va Ricky Álvarez, camiseta 11. Para tratar de penetrar por los costados a partir de la velocidad, tirando a Pastore un poco más atrás. Buscando que lo popular sea triunfo entre el Pocho. Estaba buscando por el fondo Romero. Romero juega para Michelli, la gente lo silba a Michelli. Bueno, tampoco hay que ser tan cruel, ¿no? Se acomoda Zabaleta, Zabaleta toca el medio para Gago. Gago en 14 minutos, toca para Mascherano. Bolivia le gana a Argentina 1 a 0. Tendremos un trámite tremendo. Amarilla para el veterano, Robles, que metió la mano al paso. Tiro libre favorable a la Argentina. Tiene el tiro libre Mascherano. Toca Mascherano, juega para Messi. Por afuera va Zabaleta. Qué golazo hizo Moreno. La tira a Gago. Gago Valaria le dio la vez y... ¡Gol! 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 ¡Argentino! ¡Gol! La Bessi. La besa. La abraza. Le canta. Entró un atrevido, un potreril jugador de fútbol. La Bessi dejó algún tatuaje en el camino. La puso lejos del alcance de Arias. La Bessi. El pocho es bien popular. La Bessi a los 14 minutos 30. Bolivia tenía uno, pero Argentina, Argentina, Argentina tiene otro. A pura velocidad, a pura frescura, a pura claridad a la hora de definir la Bessi. El centro de Clemente Rodríguez. La pelota queda ahí. Entraba Messi. La va a sacar desde el fondo Gutiérrez. Zambalea Bolivia ahora. Pero pasa de largo Macerano. Somos uno cuando vamos y otro cuando venimos no hay caso. Le queda Escobar. Escobar va a jugar para Cardoso.